¡Suscríbete al canal! 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 falange vale la falange es una táctica de batalla en imperator rome y no sé creo que algunas se van a desbloquear por culturas y creo que alguna por ideas también no sé 100% y habrá que verlo de todos modos en la versión final eso es así y bueno pues quizá de cara al lanzamiento del juego mejor para todos los jugadores y si se acaba haciendo más complejo con el paso del tiempo pues ni tan mal no por ejemplo vemos aquí que no sé si las han descrito me temo que no pero bueno por ver algo si vemos alguna imagen tranquilamente pues obviamente nos da más información no aquí por ejemplo nos dice acción de choque la falange haría un 21% más de daño contra un ejército que esté utilizando una acción de choque vale y esto es una habilidad de la falange o sea que la falange es especialmente buena contra un ejército enemigo que esté utilizando algo de choque no no se está aquí representado con animales ah vale cada uno es un animal que chulo vale con un ciervo un lobo un zorro yo creo un conejo una tortuga y un rinoceronte que chulo y así ya vamos a relacionar no pues por ejemplo acción de choque es buena contra lobo y tigre vale tigre no se ve aquí concretamente no pero acción de choque es buena contra acción envolvente no por ejemplo y el tigre no sé quién es cuál es así la enseñan en algún sitio me temo que no pero bueno esto se aplicará en las batallas así que sin más en fin espero que resulte interesante este diario desarrollo pocas novedades las cosas como son ya nos acercamos al lanzamiento del juego quedan 29 días chicos tal cual así que nada más espero que sea de utilidad y nos vemos en el próximo chao chao